Preocupación hay en Barranca Bermeja por el aumento en la ocupación de unidades de cuidados intensivos en la ciudad. El secretario de Salud, Luis Fernando Castro, aseguró que se está en el 50%. En este momento la ocupación de nuestras unidades de cuidados intensivos ha llegado al 50% y tenemos que hacer el llamado a insistirle a la comunidad en el autocuidado. Recordemos que en esta etapa de reactivación económica tan importante para las familias, para toda la sociedad y para el país, avanzamos con esquemas de reactivación que han permitido incrementar los aforos. Pero esto tiene que hacerse de manera muy responsable para que se pueda realizar de manera segura. El aumento de casos por COVID-19 es notorio en Barranca Bermeja, por eso en vista de la época de fin de año en donde ya se han permitido mayor capacidad de los aforos, el funcionario hace el llamado para que la comunidad tenga responsabilidad en estas fechas. Por eso les recordamos a todos que la responsabilidad frente al contagio de COVID-19 es netamente personal e individual y seguimos llamando a la comunidad a que esté muy atenta al cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, al igual que los establecimientos de comercio, que estén muy atentos a garantizar que se cumplan los protocolos de bioseguridad. Las alarmas están encendidas para evitar un cuarto pico que lleve a una emergencia hospitalaria a la ciudad, por eso se hace necesario que la ciudadanía cumpla con su autocuidado y que los establecimientos comerciales verifiquen sus protocolos de bioseguridad.